Música 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viva Duro! 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 ¡No es tu voz, mi amor, te amable! 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 ¡Suscríbete al canal! que la canción va a la vuelta a los puertos de la izquierda y los jugadores a la mañana se diga por eso por los mejores ¡Soy la garganta! ¡Estará la vencida! ¡Estará la vencida! ¡Estará la vencida! ¡Estará todo! ¡Los rivales de incontencia! ¡Estará la vencida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Voro! ¡Vächen! ¡Gracias! 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 Vamos todos juntos la hecha de los jugadores A ganar la liga porque somos los mejores Soy naranja, el maranja de mi vida El más grande de mi gado, el naranja de mi vida Choran todos los rivales de impotencia Porque saben que este año el naranja da la vuelta ¡Aquí en la lluvia hay un equipo! ¡Que se robó, que se robó mi corazón! ¡No te darás cargo de mi gado! ¡Y para ellos, para ellos los venidos! ¡Aquí en la lluvia hay un equipo! ¡Que se robó, que se robó mi corazón! ¡No te darás cargo de mi gado! ¡Aquí en la lluvia hay un equipo! ¡Aquí en la lluvia hay un equipo! ¡Aquí en la lluvia hay un equipo! ¡Vamos, papá! ¡Gracias! 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 Y de todos los papás En esa entrada está en el hombre No se puede santronar En mi casa es una nota No se puede empezar ¡Vamos naranja! ¡Que debemos ganar! ¡Hacimos de cuidado y de todas las papás! En esa entrada está en el hombre ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos todos juntos, la hecha de los jugadores! ¡Vamos a ganar la liga porque somos los mejores! ¡Soy naranja, el naranja de mi vida! ¡El más grande del chingado, el naranja de mi vida! ¡Lloran todos los rivales de potencia! ¡Porque saben que este año el naranja da la vuelta! ¡Vamos todos juntos, la hecha de los jugadores! ¡A ganar la liga porque somos los mejores! ¡Soy naranja, el naranja de mi vida! ¡El más grande del chingado, el naranja de mi vida! ¡Lloran todos los rivales de potencia! ¡Porque saben que este año el naranja da la vuelta! ¡Vamos todos juntos, la hecha de los jugadores! ¡Llama de mi vida! ¡Jágan que este año el naranja de mi vida! ¡Jágan que este año el naranja de mi vida! ¡Gracias! 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 ¡Vente! 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 ¡Vente ¡Vamos! 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 ¡No es verdad, la gente se alborosa! ¡A lo que se alborosa! ¡Al precar el empicado como mueve la pelota! ¡que se separa! ¡La gente se alborosa! ¡Al precar el empicado como mueve la pelota! ¡Vamos! Sí, venga, venga! Viva esta vez no! La palanza nacida de carajo! La palanza nacida de carajo! La palanza nacida de carajo! No quiero hablar! Se lo venga a la vez! Esto no es un equipo, esto no es un equipo! Mucho amigo que lo es! Se lo venga a la vez! Esto no es un equipo… ¡Vamos! 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 ¡Esta es la barra más del jilgado! ¡Esta es un loco de la progresa! ¡Se fue para acá, se fue para allá! ¡Esta es la barra más loca que hay! ¡Esta es la barra más loca que hay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Las manos tenemos! ¡Esta barra más que debemos! ¡Esta es la barra más que debemos! ¡Vamos! 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 Olé, 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 en mi casa, en mi casa. Olé, 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 en mi casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!